Música En el Calvario hay una fuente inagotable Admirable y manantial de agua viva Donde todo el pechador puede salvarse Y a los muertos ya le pida Desde la fuente en carmesí que en el Calvario Del costado mi Jesús pudo manar Desde la fuente en carmesí que en el Calvario hay una fuente inagotable Y a los muertos en carmesí que en el Calvario hay una fuente inagotable Y a los muertos en carmesí que en el Calvario hay una fuente en carmesí que en el Calvario Y a los muertos en carmesí que en el Calvario hay una fuente inagotable Y a los muertos en carmesí que en el Calvario hay una fuente inagotable Y a los muertos en carmesí que en el Calvario hay una fuente inagotable Y a los muertos en carmesí que en el Calvario hay una fuente inagotable Que en el Calvario hay una fuente inagotable Y a los muertos en carmesí que en el Calvario a Emperor Y a los muertos, a lajo y a los muertos en carmesí que en el Calvario hay una fuente de plan Música El Jesús, el niño del valle El Jesús, la rosa del zarón Como el niño entre los vecinos Hace su amor, confío, pecador Nosotros le alabamos Con cánticos excelentes Y les invitamos Que vengan a cantar Nosotros le alabamos Con cánticos excelentes Y les invitamos Que vengan a cantar Música ¡Gloria al Señor! ¡Alaven al hermano! ¡Gloria al Señor! 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 Esto es Nueva Visión Música Música Marta me contestó, yo soy la resurrección, no te dices que si crees, pero es la gloria de Dios, no te he dicho que si crees, pero es la gloria de Dios, Marta, quinta la piedra, Marta, quinta la piedra, yo soy la resurrección. Marta me contestó, yo soy la resurrección, 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 Y si le alabaste gozar, y si le alabaste gozar Con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos No era la sombra ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Y si le alabaste gozar Y si le alabaste gozar, y si le alabaste gozar Y si le alabaste gozar, y si le alabaste gozar Viva Jesús caminando sobre la zona del mar Viva Jesús caminando sobre la zona del mar Pero le dice voy y Jesús le dice ven Pero le dice voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le gritó Y ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Y ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre boca fe, porque lo hace Hombre boca fe, porque lo hace Viva Jesús caminando sobre la zona del mar Viva Jesús caminando sobre la zona del mar Viva Jesús caminando sobre la zona del mar Pero le dice voy y Jesús le dice ven Pero le dice voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminando sobre la zona del mar Mientras Pedro caminaba la duda le gritó Y ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Y ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre boca fe, porque lo hace Hombre boca fe, porque lo hace Hombre boca fe, porque lo hace